Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Si te interesa el mundo de la educación, si te interesa el mundo de la intervención social, este es el centro al que puedes venir a formarte. Nuestros estudios se componen por cuatro grados, educación infantil, educación primaria con seis menciones, que son audición y lenguaje, educación especial, lengua extranjera inglés o francés, educación musical, educación física y maestro de educación primaria generalista. Por otro lado, un tercer grado es el de educación social y en cuarto lugar el grado de trabajo social. Los estudios de máster que se imparten en nuestro centro son los siguientes. El máster de investigación, conducente a la culminación de una tesis doctoral y por lo tanto la carrera como docente en la universidad. El máster de psicopedagogía y el máster de educación secundaria obligatoria, que es preceptivo para aquellas personas que se quieran dedicar al mundo de la educación en la etapa de educación secundaria. En la facultad se cursa el módulo genérico y por otro lado la especialidad de orientación educativa. Para concluir, el centro se gestiona a través del equipo de canal, que está compuesto por el decano, por unos pincés decanatos y una secretaría académica. Si estás ilusionado, si te gusta el mundo de la educación, este es tu lugar. Bienvenidos a la Universidad de Pauli y bienvenidos a la Facultad de Educación y Trabajo Social. Si te interesa el mundo de la educación en niños menores de 6 años, este es tu sitio. El grado en educación infantil te permitirá ejercer como maestro o maestra de educación infantil en centros públicos, privados y concertados. El grado tiene una duración de 4 cursos, en los que tendrás asignaturas teórico-prácticas, prácticas en centros escolares y un trabajo fin de grado. Además, en el último curso tienes la opción de realizar la mención en expresión y comunicación artística y motricidad, lo que te permitirá profundizar en estos aspectos de los niños y niñas de esta primera etapa educativa. ¡Te esperamos! Si siempre has tenido interés por el mundo educativo y te gustaría trabajar con alumnos de entre 6 y 12 años, el grado en educación primaria es una posibilidad muy atractiva para poder convertirte en profesor de esta especialidad. A lo largo de estos estudios, en la Facultad de Educación y Trabajo Social, podrás aprender sobre aspectos como las distintas áreas de conocimiento, la organización de los centros y además disfrutarás de dos periodos de prácticas amplios a lo largo de la titulación. Por último, indicar que también tendrás la posibilidad de especializarte, en este caso con una mención o bien en lengua extranjera, tanto francés como inglés, como en educación especial, en educación musical, en educación física o en audición y lenguaje. Buenos días. Si sus intereses profesionales se centran en lo que es el desarrollo de procesos educativos, la carrera más importante es el grado en educación social. Esta te va a preparar para trabajar en todo tipo de procesos de educación, principalmente no reglada, dirigida a personas adultas y a los colectivos que se encuentran en situación de riesgo y exclusión social. Esta carrera te va a permitir promover, implementar y evaluar todo tipo de proyectos y programas socioeducativos, así como participar en el diseño de las políticas activas que se desarrollen en materia socioeducativa. Muchas gracias. ¿Queréis ser agentes de cambio social bajo los principios de los derechos humanos, de la justicia social, sobre todo atendiendo a las personas que más desfavorecidas están en nuestras sociedades? Pues este es tu grado, un trabajo social feminista, ecologista, antirracista, en el que aprenderemos a luchar, a intervenir para buscar un futuro más equitativo. Así que si queréis ese futuro profesional, veniros, os estamos esperando en Trabajo Social. Bienvenidas, bienvenidos. En esta facultad, además de estudiar para ser profesionales de la educación y el trabajo social, tenemos la oportunidad de pertenecer a la representación estudiantil, empezando por nuestro aula, siendo delegados y delegadas de cada clase, que viene a ser para ayudar a nuestros compañeros, con temas de correos con los profesores, hablar con quien haga falta para ciertas necesidades, lo que viene a ser solo para tu aula. A mayores está la junta de facultad, que es para decidir a nivel facultad. Ahí hay menos alumnos, pero se toman las decisiones a un nivel más grande. Después, para finalizar, tenemos el claustro, que es el órgano más decisivo dentro de la universidad, en el que también podemos participar, siendo elegidos dentro de toda nuestra facultad, mandando hasta siete alumnos para que voten y propongan nuestras necesidades, siendo siempre bien avalados. Por último, contamos con las actividades deportivas y la participación en asociaciones. Las actividades deportivas, la universidad ofrece todos los deportes, tanto grupales como individuales, desde el fútbol, baloncesto y voleibol, hasta senderismo o marcha nórdica. Y en las asociaciones, tenemos participaciones en asociaciones a nivel nacional hasta nivel facultad, cubriendo así todas nuestras posibles necesidades de representación y dando oportunidades a conocer nuevas realidades. Hola, soy Luis Carlos San Cristóbal, vicedecano de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria de la Facultad de Educación y Trabajo Social. Quiero informaros de algo importante para vuestra formación, la posibilidad de cursar estudios en el extranjero. Nuestra facultad cuenta con convenios en 14 países europeos y de América. Y sería muy interesante que pudierais realizar vuestra formación con una estancia de al menos seis meses o hasta un año en alguna de estas universidades con las que tenemos convenio, de manera que podáis complementar vuestra formación. El programa Erasmus nos da muchas posibilidades y podemos con este programa mejorar nuestras competencias en idioma y nuestras competencias de emprendimiento en cualquiera de los países con los que participamos. Es una oportunidad única y que considero que sería muy interesante para vuestra formación. También podréis participar en el programa de Erasmus Prácticas, que durante todo el año está abierto. Y finalmente, quiero informaros de algo interesante también, que es la posibilidad de cursar estudios en alguna de las universidades españolas que tienen convenio con la Universidad de Valladolid y poder complementar vuestra formación del grado elegido con alguna de las propuestas que se os hacen en vuestra formación.